La estrategia del trabajo Yo solo me la rifé Muchas veces me caí Y también me levanté A los negocios Tengo coco y varios Socios pa' administrar Y ahora los billetes llegan Son los Benjamines pa' gastar Pa' dar la vuelta Visto bien Torche Gabbana En mis pies Con clases de licencias Para el volante Un Mercedes Benz Y que suene la banda viejo Con su compa Manny Maldonado Aquellos que nunca creyeron Que en la vida iba a lograr Todavía falta mucho Esto apenas va a comenzar Para descansar un rato Me relajo con un trago Rindo por todo lo bueno Que en la vida me ha tocado A los negocios Tengo coco y varios Socios pa' administrar Y ahora los billetes llegan Son los Benjamines pa' gastar Muchas veces me tocó perder Pero ahora me tocó ganar A los que sí creyeron en mí Un amigo aquí tendrán Juntos por un PC ¡Suscríbete! Juntos por unERG